Sábeme, don David. Voy con información antes de ir con el maestro Paco Cruz. Hablando de energía, mientras nosotros realizábamos el recorrido exclusivo, el tour exclusivo que nos dio la secretaria de energía, Rocío Nale, en dos bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba la compra Iberdrola de tres eléctricas para la Comisión Federal de Electricidad. Respetamos su política, le dicen, desde Iberdrola. Y bueno, en la oposición, esos que defendieron por mucho tiempo a Iberdrola en tiempos de la reforma eléctrica, hoy dicen que son fierros viejos. Pero bueno, vaya usted a entender a esta oposición pedorra. Es otra nacionalización, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, al anunciar ayer martes que el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola trece plantas de generación de energía eléctrica, que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Es una nueva nacionalización, yo insisto en eso, esas palabras del presidente. López Obrador ha reclamado durante mucho tiempo el abuso cometido por esta compañía española durante el periodo de los gobiernos neoliberales, especialmente el que ocurrió en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Este último favoreció especialmente a la empresa con contratos de generación de energía eléctrica y luego al finalizar su mandato como presidente de la república, terminó siendo miembro del consejo de administración. Por ello, el primer mandatario ha sido duro en sus comentarios y críticas contra Iberdrola, mientras que el propio Ignacio Sánchez Galán, presidente de la firma, se ha quejado de maltrato en lo que va de la administración federal. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador mencionó esas diferencias, sin embargo, planteó que se había llegado a un acuerdo para comprar a través de un fideicomiso trece plantas de generación de energía eléctrica de la empresa española para la Comisión Federal de Electricidad, sin que esto origine deuda para la compañía estatal. Bueno, pues, qué noticia, ¿no? Qué noticia y qué bofetada para esos que han buscado privatizarlo todo y que están en contra de la política de soberanía energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, hoy en la mañanera, el presidente dijo que el convenio que se suscribió ayer con Iberdrola para comprarle trece plantas de generación de energía eléctrica garantiza que no aumente el precio de la luz y que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, quien asumirá su operación. Y bueno, en otras noticias, grave.